Doctor Martins Usa un paréntesis, total martins en mi piel Puta cero para callar, todas las bocas con las demás Mis actos no pueden sentir bien, nadie nos puede parar Desde que esta teñida siempre fue por nuestro fin Son una parte del ser, son mi segunda piel Doctor Martins, Doctor Martins, Doctor Martins Oye, oye, oye Doctor Martins, Doctor Martins, Doctor Martins Oye, oye, oye Puta cero para callar, es que es lo que hay La actitud agresiva, violencia activa Ya te quiero para lucir, llévalas para pelear Orgullo sobre ella, tienes que estar Son una parte del ser, son mi segunda piel No soy maldita, soy fuerte Oye, oye No soy maldita, soy fuerte Oye, oye